Hoy vamos a hablar un poco de cine, de música cumplaniera y también de familia. Así como venimos siguiendo a Ricky Martin en esta cuarentena, nos da de coma de Ricky con las fotos que publica. Acá lo podemos ver en su última publicación en Instagram, en donde vemos una foto en blanco y negro, en donde está toda su familia. Este es el clan Martin. Está su marido por un lado, sus cuatro hijos, y esto ha sido una producción para la revista británica Vogue. Y decidió posar con todos sus hijos, solamente la niña de la familia es Lucía, pero ahí lo vemos a Mateo y a Valentino y a Ren, de 8 meses que Ricky está sosteniendo. Aproximadamente van por los 500.000 likes esta publicación, así que Ricky por primera vez decide mostrar a toda su familia en redes sociales. Se vinieron a conocer las 819 personas que forman parte de la nueva lista de Hollywood para votar en los próximos Oscars del 2021. Este año, en febrero, nos quedamos obviamente por la pandemia sin ceremonia, pero tenemos una gran cantidad de importantes argentinos que detrás de cámara van a poder formar parte de la votación para la siguiente ceremonia. Vamos a arrancar con Alberto Mocchia, que es un maquillador que hace décadas que trabaja en Hollywood. Matías Moisterín, que es un gran productor que ha formado parte de El Clan y también de Relatos Salvajes. Javier Braider, que es un especialista con una impresionante trayectoria en el mundo de los castings. Y también a Juan Pablo Saramela, que es guionista y director, y su especialidad es la animación. Estos son alumnos de los argentinos que van a formar parte de la nueva lista de 819 personas para poder votar. Y vamos a hablar un poco de cumpleaños, porque va a cumplir 80 Ringo Starr, el baterista de los Beatles. No sé si a ustedes les ha pasado de tener que pasar, como a mí, el cumpleaños, en cuarentena, haciendo Zoom con los amigos. Bueno, Ringo Starr tuvo una idea y va a ser un show solidario. Lo que va a hacer es, vía streaming, el próximo 7 de julio, festejará su cumpleaños con un montón, un montón de invitados. Va a estar Jerry Crowe, va a estar su amigo, Paul McCartney, compañero, Ben Harper. Y todo esto va a ser solidario. Lo que va a hacer es donar absolutamente todo lo que entre en este vía streaming para la fundación de David Lynch y también para la fundación de los derechos de igualdad de la gente afroamericana. Así que ya saben, en el canal de YouTube de Ringo Starr, el próximo 7 de julio, van a poder estar disfrutando de su cumpleaños 80 con un montón de artistas. Gracias.